El ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, vean como come. Llena mi, 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 llena mi Lléname, 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 lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios.